El azul es el asiento, lo que tenés el asiento es este y este verde. Y entonces el olema son el asiento, es lo que tenés que cambiarlo. Este es el asiento, este es el asiento. Ajá, ahí sigo, un, dos, tres, cuatro y cinco, ¿acierto? No sé que estábamos tan adelantadas. El moradojo a dónde va el verde. El moradojo a dónde va el verde. El moradojo a dónde va el verde. Y ahora lo puse así. Cinco aciertos. Seis aciertos. Siete aciertos, solamente una jugada para ganar. Dios mío, ¿cuál será? Aquí está el dilema, falta uno. ¿Cuál será? Nos queda una jugada. Este verde no, este verde es... Este también es acierto. Este yo creo que no es acierto. Yo creo que no. Y... Vamos a ver, ese es este. Vamos a ver. Y esto va a ser... ¡Gané, yo gané! ¡Ganó! ¡Gané, yo gané! ¡Gracias!